Vamos a ver algunas cosas particulares que tienen que ver con el cuerpo de la mujer y el estrés y cómo el sistema social en el que vivimos afecta mucho más a la mujer que al hombre en cuanto a esto. Una de las condiciones particulares, por ejemplo, es como la mujer tiene mucho más flujo sanguíneo que el hombre a la zona límbica y la tiene más desarrollada, sus respuestas en una situación de estrés normal, en la vida cotidiana, comparadas con el hombre, son ocho veces más emocionales. No porque la mujer decida inclinarse por su lado emocional y ver el lógico, sino porque biológicamente la irrigación de sangre al cerebro, a la zona límbica, es ocho veces mayor. Entonces la mujer siempre va a ser más emocional frente a una situación de estrés que el hombre. ¿Por qué? Porque su cerebro está predispuesto a eso. Entonces preguntarán, ¿por qué? Si no es útil. En realidad sí es útil, si pensamos en cómo se desarrollaron los ancestros. La madre con sus hijos era responsable cuando el hombre estaba de casa tres semanas de cuidarlo, de velar por los peligros, entonces estaba en una situación de estrés constante. Y la regulación en la zona límbica le incrementaba sus funciones de memoria, incrementaba sus funciones de dolor de espejo, y esto le permitía a ella controlar todo el ambiente para que sus hijos no corrieran peligro. Esta condición se sustuvo en el tiempo, ahora la mujer no tiene la misma condición de peligro en cuanto a eso, pero ahora corre peligro en un montón de situaciones iguales. Pero esto lo mantenemos, porque la biología es el cuerpo macho. Entonces, la mujer siempre es más propensa a tener respuestas emocionales más fuertes que el hombre, en una situación de estrés igual para los dos. Es decir, que el hombre, en el mismo estado que la mujer, va a ser más lógico que la mujer. El hombre en realidad siempre va a tener respuestas emocionales más lógico, no porque su capacidad de procesar las situaciones sea mejor, sino porque es difícil. Nosotros tratamos de racionalizar todo, la razón por la cual cuando uno trata de explicar una definición de un hombre, no viene a tocarlo. Porque nuestro cerebro está predispuesto a eso. El cerebro de ustedes está mucho más desarrollado para procesar y trabajar con las emociones en día a día. La mujer no suele escapar de sus emociones. Yo lo digo. Otro de mis interesantes. Cuando la mujer se siente en una situación o en un ambiente, puesta, relajada y está cómoda para las personas que la rodean, además de producir oxitocina, produce o regula mejor los estrógenos, y esto tiene una condición particular. Para la mujer, el hecho de utilizar la oxitocina y los estrógenos para relacionarse, implica que necesita expresar lo que siente y lo que quiere decir. Cuando la mujer puede expresarse con libertad, sin sentir que es juzgada, ni maltratada, ni disminuida con lo que está expresando, esa mujer produce un montón de oxitocina, regula sus estrógenos, e inmediatamente produce el propio salido. Entonces la herramienta número uno para la mujer, para desestresarse, es hablar, pero no de cualquier cosa, hablar de lo que siente y de lo que piensa. De hecho, particularmente en este ojo, cuando habla de lo que piensa, inmediatamente produce su citocina, se siente cómoda en la situación, y su citocina la ayuda a bajar el cortisol. Cuando habla de lo que piensa, regula sus estrógenos, entonces todo su sistema vuelve a la rambariedad. Y es una función característica exclusiva de la mujer. Vamos a ver que cuando esto le pasa al hombre, el hombre tiene que hablar de lo que siente, incrementa el cortisol y reduce la frontera. Cuando los hombres hablamos de lo que sentimos, nos expresamos más de lo que estábamos. Pero para la mujer es muy funcional. Otro detalle. En el caso de la mujer, la oxitocina es una motivadora natural en su cuerpo. Cuando la mujer tiene una producción alta de oxitocina, a través de la conexión que tiene con las personas a su alrededor, logra incrementar su energía aunque su cuerpo esté cansado. Hablamento, por ejemplo, madre que trabaja todo el día y queda la noche en su casa, ver a sus hijos, como no lo vio en todo el día y les extraño, llega e inmediatamente se pone a esas cosas para ellos. Y el hombre lo mira de contacto diciendo, si laburamos dos o diez horas que yo estoy sentado y yo no doy más. Y la mujer está llena de energía para hacer cosas, por eso el niño con lo que se está conectando. Porque llegó a los abrazos, los besó, produjo un montón de oxitocina y ahora quiere usar eso para darlo. En el caso del hombre, llegó a ver a los mismos hijos, ahora en todos los mismos hijos, produjo un montón de oxitocina y su testosterona, que ya estaba vaciada por el estrés que enfrentó en el día, necesita restablecerse. Y la oxitocina no restablece la testosterona del hombre. Entonces hay otras actividades que no necesita hacer para recuperarse. ¿Cómo produce la mujer oxitocina? El primero es que se lo mencionamos. Además de eso, otra condición particular es que la mujer necesita realizar las tareas que le tocan o que quiere con el tiempo suficiente. Este tiempo es distinto para todas las mujeres. Pero si la mujer no puede realizar las tareas normales que le tocan, con tiempo, la mujer se trece. Ahora, si tiene el tiempo suficiente para realizarlas, inmediatamente produce un poco de oxitocina y eso ayuda a rebajar su nivel de estrés. Fíjese, hace 30 años atrás, con las mujeres menos insertas en el mundo laboral y más abocadas a su hogar y sus hijos, esas mujeres abocadas a su hogar y sus hijos más a la de que tenían un montón de trabajo para hacer, a veces mucho más que el hombre fuera de su casa. Como ellas podían regular el tiempo para hacerlo, vivían menos estresadas. Podían estar nerviosos por los problemas, no sé, que los niños se lastimaban. Pero como ellas podían gobernar su día y no lo gobernaba otro desde afuera, la mujer vivía menos estresada. Cuando la mujer hoy en día trabaja todo el día, llega a su casa y tiene que ponerle a hacer las tareas de su casa porque nadie las hizo, o porque vive sola, o porque, no sé, su marido llega más tarde, o porque su marido no la ayuda. Todas estas condiciones hacen que esa mujer esté trabajando, haciendo esas tareas cotidianas, hogareñas, a contra el reloj. Y cuando esto sucede, la mujer, en vez de relajarse por haber llegado a su casa, cuadriplica el nivel de estrés. Entonces, ambos expuestos a la misma condición, en las mismas circunstancias, nosotros sufrimos una cantidad de cortisol en el cuerpo y la mujer siempre sufre el doble en la misma situación y el cuadro que cuando llega a su casa. Solo por esta condición de no tener tiempo. Si tuviera tiempo que quisiera para hacer las actividades, automáticamente eso la desestresaría. Pero no lo tiene. Hablamos recién de la situación, la condición de poder relacionarse. Cuando la mujer se puede relacionar emocionalmente con otros, inmediatamente produce fitosina, mucha cantidad. Y eso es la duda regular de cortisol. Entonces se desestresa. Una mujer puede tener una vida súper difícil, con un montón de complicaciones que solucionan, pero mientras ella se pueda conectar con otros, emocionalmente, va a poder mantener regulado su nivel de estrés. En esta época donde se proclama tanto la independencia de todo, y como que todo el mundo puede solo, el gran problema que la mujer enfrenta con esto es que la mujer puede sola todo menos esto. No hay nada que la mujer necesite de nadie, excepto conectarse para poder regular su cortisol.